En el día de hoy, la abogacía del Partido de la Liberación Dominicana está de jubilo. En el día de hoy, nos complace en anunciarle a toda la República Dominicana que más del 75% de los abogados y abogadas del Partido de la Liberación Dominicana decidimos darle el apoyo triunfal a quien se convertirá el próximo 16 de octubre en el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana y sin lugar a duda en el próximo presidente constitucional de la República el licenciado Abuel Martínez. Ha sido inmensamente increíble que pasaron a apoyar a Abuel Martínez a una dignidad la dirección del Distrito Nacional de Dignidad Política de la provincia de Santo Domingo, es decir, que el gran Santo Domingo a una dignidad pasaron a apoyar a Abuel Martínez. Y de 32 dirigencias provinciales, 24 de forma unánime pasaron a apoyar a Abuel Martínez. Las ocho prestantes, el 60% está con Abuel Martínez. Hay un entusiasmo increíble en los abogados del Partido de la Liberación Dominicana. Nos identificamos con Abuel, porque Abuel Martínez, en todas las posiciones públicas que ha ocupado en la República Dominicana, lo ha hecho de manera pública, lo ha hecho de manera transparente, lo ha hecho con mucha gerencia y ha conectado con los abogados y abogados de la República Dominicana. El colega y el próximo residente de la República, Abuel Martínez, cuenta con el respaldo del más del 75% de la matrícula de los abogados y abogados de la República Dominicana. Un hombre, un abogado, que cuando fue fiscal, en su ejercicio, garantizó el debido proceso a cada ciudadano que usó el sistema de justicia dominicano. Un legislador, que cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, legisló para que la Constitución Dominicana sea más robusta, más fuerte, que excita más leyes en beneficio de los abogados de la justicia y del país. Un hombre, que en el desempeño actual, como alcalde de Santiago, ha transformado nuestra ciudad. Y es que ahí su enorme, que en cambio a lo nacional, cambia a un país.